¿Qué rollo amigos? ¿Qué rollo? Pues estamos de vuelta en un vídeo más de Cevichurros Show Es totalmente a la carrera este vídeo, plebes, ya que el Ramón ya anda pelado en el vídeo anterior Plebes, pues ahorita vamos, ahorita rumbo a la casa del Watsi Ustedes ya saben quién es ese personaje, plebes, ¿por qué? Nos sacaban como que de declarar la guerra, güey Sí, güey, porque eso no se va a quedar así, güey Acaba de empezar una rivalidad bien cabrona Sí, sí, güey, la verdad hasta los pelos me cayeron en la noticia, güey Plebes, ahorita venimos en Uber porque pues el chulevento lo carga la chule Y pues fue totalmente así de a la carrera, el Jossi me habló Eh, güey, jálate pa' acá, pa' la casa del Watsi Que me tienen encerrado en el patio y que no sé qué La neta, al principio no le creí nada, güey, no le creía Pero ya luego me hizo videollamada, güey, me hizo videollamada Y más para adelante, güey, derecho, derecho Me hizo videollamada, güey Y pues sí está en el patio, pues Dicen que lo citaron, que pa' no sé qué, güey El niño, estaba el niño, el Watsi y el Ross, güey Pero, güey, ¿lo tienen apagado o...? Pues ahí lo encerraron a la fuerza, lo han de haber metido a la fuerza Entonces, plebes, pues ahorita venimos aquí al rescate del Jossi, plebes Al rescate del Jossi Y pues a ver qué pedo con estos vatos, pues, quién se creen o qué Entonces, aquí... No, en la última, en la última El pedo va a ser aquí pa' entrar, güey Yo digo que aquí no vamos a bajar, güey Te buscamos ahí Porque si le hablamos no nos va a abrir Si le hablamos no nos va a abrir ¿Cómo llegamos? O sea, ¿cómo tenemos que llegar? O sea, ¿llegamos agresivos, tranquilones o negociamos? Hoy estamos a ver cómo llegamos a la del pedo Es pa' entrar aquí, güey Ahorita a ver si alcanzamos Ahorita que entre el camionete eso Amigos, ya estamos aquí en la... Bueno, estamos por fuera Estamos por fuera aquí ya en la privada Donde vive este, güey El pedo, como te digo, güey Si le marcamos y le decimos Eh, güey, somos los evichurros El Jossi, el Ramonchi No nos va a abrir, pues De los buros que venía un plebe, guachas El Ramonchi... ¿Tenía hambre, güey? No comió el señor Ya, güey, va a poner la marucha ¿Cómo vamos a pelear con la hambre? Eh, güey, ya se abrió la puerta, güey ¿Vamos por allá o qué? Corre, 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 corre No, 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 no Por aquí nos vamos a meter, güey Por aquí nos vamos a meter Ya estamos adentro, güey Aste para acá, para la orilla Por si hay cámaras, que no Ya entramos, plebe Mira, güey La neta, la neta Primero hay que llegar Hay que asomarnos Hay que ver primero Si está el Jossi, güey, en el patio, güey A ver cómo está la vueltita Sí, primero hay que irnos Así por la vuelta, güey Está una barda Nomás que no sé si alcancemos, güey Porque si está altito No me conozco, güey, nunca La primera vez De las primeras veces que vengo para acá Y está todo muy bonito Sí, güey No cobran, eh, pues O ya viste cómo nos metimos a la gente Sin pagar Plebes, ya vamos a llegar a la casa del Watsi Ya vamos a llegar donde está el Jossi encerrado Vamos a arreglar este pedo Yo digo que vamos a llegar hablando bien Eh, güey, qué pedo, güey Entréguenos el cuerpo El cuerpo, la verdad El cuerpo, güey Entréguenos al Jossi O ustedes saben a lo que se atienden Pues si ya atienden Pero primero vamos a tratar de negociar, pues Sí, si no, qué copo dinero Ah, pues Venimos otro día Pero vayamos Y nos regresamos Sí, sí, ¿no? No, oiga, como te digo, güey Lo primero que... Que no le inventen Es que para le inventar Ese botijón, güey No, güey, lo primero es Irnos a la vuelta Asomarnos si está el Jossi Y si está Pues que él nos diga Cómo está el pedo allá adentro Que nos diga quiénes están Y cómo le hacemos, pues Es que vamos a tener que accionar Si no, si no acciones Vamos a accionar nosotros, güey Por eso te digo Primero vamos a llegar hablando bien Eh, güey, qué pedo, güey Ya, suéltalo y la chingada Y si no Pues a ver qué les hacemos, güey A ver qué les hacemos Le hueveamos la casa A ver qué les hacemos No sabemos ¿Te acuerdas cuando me pintaste la casa? Sí, sí, sabemos Ajá ¿Y pintamos bonito o no? ¿No te gustaba? Ya, viste, aquí No, no, no A ver qué les hacemos Les sigan viendo por qué Acaba de empezar Un versus de Squad de la muerte Versus Cevichurro Show Esto se puso bueno ¿También de acabar con esa madre, güey? No, güey, es que es vital esto, güey Poco a poco Güey, ya ¿No entendemos? Bueno Yo digo que tenemos que irnos por acá pegadito Ah, perro Vente, vente, vente Eh, güey, pues está bien alto Ahí está, güey Si me subo, güey No, pero de todo modo no vamos a alcanzar, güey ¿Por qué no? Porque está bien alto, güey Si acaso voy a alcanzar a asomar la mano, no más Oye, oye ¿Cómo le haces, güey? Estamos cansados, güey Está bien Eh, güey, allá está una escalera, güey ¿La agarramos? Pero hay que preguntar, güey Nada por esta Vale, que no hay nadie Se mamado Se cayó Se cayó Se cayó La doña La construcción no sirve No, 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 no No, 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 no Fíjate que hay en los seguros Fíjate en los seguros ahí Que no se van a botar Ahí está, ahí está, ahí está Allá está tirado Está tirado Allá está tirado Está bien, no sé Acostado en el puro patio Vamos, güey ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás grabando el case? Sí. La gente de Cogumente es si me miro ridículo con este, con este Kate a la gente le gusta ¿La gente anteriormente pelón? También güey ¿Y porqué siempre traigo borra güey? Porque... No me he cambiado de look No si te ven asi servher 프로 Sira güey o saca al joss mí Y vo vamos a terminar rapando a ti también piensan que no te podemos agarrar y raparte ¡Si! Pero está acabo ¿Comes? Si no traigo borra Yo sé que el amo batallar Ustedes saben, así me dicen yo, así tú sabes Tú sabes, no, pues sí, nosotros sabemos Cómo la vamos a hacer, estas paredes también Están muy blancas, güey, entonces Pues le hace falta como que un dibujito Ahí, pues No me conoces, ¿cómo sabes? No, 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 pero es que te di pelón ¿Y cómo sabes que gustan los huevos estrellados? Eh, güey, que va a decir Le chaparro el huevo, güey Para empezar, güey, a ti yo te voy a contar Eh, güey, va a sacar a Dios, güey Va a sacar a Dios, güey Pobre Dios Eh, güey, deja a sacar a Dios, güey ¿Para qué, güey? Déjalo ahí un rato, güey Que se cae directamente ¡Ya saca a Dios, güey! Oye, güey, a la verga, güey ¿Dónde dejaste eso? Vete, grite, tú estás con este verga también ¡No me dejó abrirte, mamón! Ya, te maíz de la vida Eh, güey, ya, güey Mira, es que ya le dije, güey Que si no te deja salir Puede salir perjudicado, pues No maduró tres horas, güey No maduró tres horas, güey Es que tú sabes que ese Vichurru Show, güey Tan loco eso, güey Ay, ¿cuándo? Ah, o sea, o sea Ah, no, yo, pues tú estás diciendo No, o sea Ah, mira Mira Georgi 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 Oye, Georgi, se llama el de eso, güey, ¿verdad? Ah, mira, mira Ahora eres Georgi, güey, ahora eres Josi Josi, aguanta poquito, nomás aguanta poquito, güey ¿Hasta cuándo lo vas a sacar, güey? Ahorita Mira, puedes quedarte con él Ramos, vente, güey, vente, güey Ah, ok No, es que, es que tú no sabes qué decir Señor de la Loma, con permiso Amigos, pues ya salimos de la casa Bueno, estábamos afuera Nomás me metí poquito a quererle abrir Pero el Watsi Don Watsi no me dejó abrirle, güey No, no te voy a dejar Entonces, pues el Josi, sí Efectivamente, literal Está encerrado en el patio No lo pudimos rescatar Pero Es que quisimos hacer las cosas bien Y no quisieron Sí, güey, pero que dices Ah, güey, huevazo que traigo aquí en la cabeza Es, güey, ni me acuerde Es que me gana la risa ¿Sabes qué más? No me dejan ni pensar Es que también, güey Una es porque Que se están pasando el ácido de Josi Y la otra fue el huevazo que te pegaron Ah, güey, tiene que estar buena la venganza Sí, güey, sí Y ahorita no vamos a ir, güey Hay que irnos Porque ahorita no Nos conviene estar aquí No hay pedo, no hay pedo Yo sé lo que te digo Mira, a Josi tarde o temprano Lo van a soltar, güey No lo pueden tener ahí toda la vida, pues Pero le van a hacer más mal A ver, hija ahí, güey, solo, güey ¿Cómo la manja? No, no creo que sean tan manchados No creo que hagan algo más manchado Que tenerlo ahí encerrado, güey No, pues los son manchados, güey Los son manchados Veme cómo traigo la mollera Las tres cabezas No, mira, güey Yo sé que no vamos a ir Como les dije, plebe Hablamos por la buena con el Watsi No quiso acceder Le dijimos Le advertimos De las consecuencias De hecho, se me quedó bien grado lo que dijo, güey Le dijimos Los evichurros estamos locos, le dije Y me contestó Ay, el squad no No, entonces Aquí, como quien dice Nos declararon la guerra Entonces la guerra va a empezar Ahorita Nos vamos a ir Pero no nos vamos a ir Así nomás Mira la llave que me traje Vean nomás la llave que me traje Ahorita cuando me metí Se van a abrirle Sí Están ahí en la mesita Barrita, no sé qué sea Entonces Hay que irnos, hay que irnos Y luego Después de que se quede llorando un rato, bomba Le va a pesar, le va a pesar Don Watsi Te dijimos, güey Vámonos, güey Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que no falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos critican...